Muy buenas a todos compañeros buscacámaras. Puede que recordéis que hace un tiempo hablé un poco sobre un easter egg de Battleborn, del primer DLC de Battleborn, en el que daban una pista sobre Borderlands 3. En el easter egg, si no lo recordáis, la pared ponía promicia con el símbolo de la cámara, cosa que daba una pista de una de las posibles ubicaciones de la cámara en Borderlands 3, ya que al final de Borderlands 2 enseñan un mapa del universo con un montón de cámaras repartidas, así que seguramente promicia sea uno de esos sitios a los que tengamos que ir en Borderlands 3. Gearbox dijo que iba a dejar un montón más de pequeños easter eggs por Battleborn para Borderlands 3, para darnos pistas o para cualquier cosa, y eso han hecho. Hace poco vi en Twitter, lo tuiteó Randy Pitchford, que es el CEO de Gearbox, un vídeo en el que Mental Mars, lo dejaré en la descripción, ir a verlo porque ha sido él el que ha descifrado todo esto, en el que Mental Mars ha descifrado junto a la comunidad un montón de easter eggs que estaban en cada uno de los DLC de Battleborn que hablan de Borderlands 3. Entonces, a mí me ha dejado los pelos de punta, repito, de nuevo, mirad el vídeo porque aunque esté en inglés, os va a dejar los pelos de punta en la forma en la que lo han descubierto y en los mensajes de la forma en la que están codificados, que según escuché en el vídeo del PAX que ha subido hace poco Gearbox, era como una especie de morse, pero a la vez estaba inverso, es un cacao, no sé cómo lo han descifrado, pero bueno, las frases son, la primera de todas en el DLC de Atticus y el lanzamiento de los siervos, donde encontrábamos el graffiti de Prometia, el código dice Visit Prometia, pero sin H, no sé por qué no tiene la H, puede que sea una pista para otra cosa, pero vamos, que visitemos Prometia. El segundo está en la incursión de amistad de Tobi y es Children of the Vault, vamos, hijos de la cámara o niños de la cámara, que puede que se refiera a los buscacámaras o a los heridianos, puede referirse a un montón de cosas, no me voy a poner aquí a hacer teorías con piranoicas a partir de simplemente unas cuantas frases de easter egg. Luego, en el DLC de Oscar May contra la escuela de batalla, We are not on Pandora anymore, vamos, ya no estamos en Pandora, esto vuelvo a decir, puede referirse a muchas cosas, puede referirse a las cámaras, a los heridianos, etc. Luego, el cuarto, a partir de aquí se me pusieron los pelos de punta, este es el que más me inquieta de todos. En el DLC de Montana y el oso demonio, Tannis is not what she seems, vamos, Tannis no es lo que parece, Tannis, ¿qué puede ser esto? Aquí ya me he creado yo mis 20.000 TNs, puede ser una sirena, quién sabe, un robot, un heridiano, puede ser la mala de Borderlands 3 como dice Mental Mars en el vídeo, pero no lo creo, la verdad. O sea, siempre nos ha dado un pequeño comedor de cabeza qué pasa con Tannis, ya que es como una... O sea, ha empezado siendo una científica que trabajaba para Dal, luego se volvió un poco loca cuando devoraron al escuadrón delante de ella. Pasaron cosas muy raras con Tannis, tanto en Borderlands 1 como en Borderlands 2, y no sé qué pasará con ella. Y muchos sabréis que es mi personaje favorito, o al menos mi NPC favorito, y no sé qué coño va a pasar con ella, pero bueno. Bueno, el último, en el DLC de Phoebe y el corazón de Ekunar, do not open the bolts, vamos, no abráis las cámaras. Vale, esto ya hace un tiempo que estuve hablando sobre ello, las cámaras casi nunca traen nada bueno. En Borderlands 1 nos prometían tesoros, ¿qué había? Un monstruo gigante. En Borderlands 2 nos prometían tesoros, hay un monstruo gigante. En el pre-sequel enseñaba una información que supuestamente no deberíamos tener en nuestras manos, y que fue lo que hizo que Jack el Guapo liase esa en Pandora. Así que eso, las cámaras de nunca han sido algo bueno, siempre que se han abierto ha pasado algo malo. Y parece que ahora que tenemos el mapa con todas las cámaras, vamos a liarla muy parda, vamos a hacer una catástrofe bastante gorda si las abrimos. Pero bueno, tendremos que hacerlo, ¿no? Es de lo que va este juego, es de lo que ha ido siempre esta saga. Así que nada, creo que me he enrollado mucho, pero ahí lo tenéis de nuevo. Creo que es la tercera vez que lo digo, ve del vídeo de Mental Mars, que ha sido el que se ha hecho el currazo. Yo simplemente estoy aquí informando sobre ello, pero todo el mérito es suyo, así que eso, al menos echarle un vistazo, aunque sea. Y nada, esto ha sido todo. Si sale más información sobre Battleborn o si encuentro algo, yo lo traeré, bueno, sobre Borderlands 3 en Battleborn o sobre Borderlands 3 en general. Que he llevado unos meses que no podía subir nada y ahora que puedo, pues estoy recopilando toda la información que no he podido dar y la estoy dando ahora. Entre los de Borderlands 3, entre... bueno, que no me enrollo más. Que tengan un buen día y hasta la próxima.